¡Tremendo golpe! ¿Estás bien, hermano? ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¡Nos robó nuestro objetivo! ¡Era nuestro desgraciado oportunista! ¡Volvió a su nido! ¡Vamos a buscarlo! ¡Estarás con tu hijo pronto! ¡Gracias! No veo la hora de borrar la cara de nuevo. Le daré este regalo y le contaré sobre las valientes personas que me ayudaron. Ahora tú nos puedes ayudar. ¿Qué viste ese día? Recuerdo entrar a una sala de hidromiel y a Thor allí. ¿Sabes por qué estaba ahí? Había rumores de que estaba buscando un puesto de alzada de Bania. No quería problemas, así que salí deprisa. Fue la última vez que lo vi. Pero tal vez otros hayan visto más. Me pregunto si Thor vería a alguien en la sala de hidromiel. ¿Crees que Thor iba a reunirse con Mamaki? Faye nunca bebió. Y no debió hacerlo con él. A veces no conocemos del todo a aquellos a los que amamos. ¡Gracias!